Hola amigos de Mystery Channel, bienvenidos al canal de las historias. Este video seguramente lo están viendo el sábado. Como ya ven, últimamente estoy publicando no solo los jueves, como de costumbre, sino también los sábados. Es un pequeño experimento que estoy haciendo. Y los sábados generalmente traigo historias contadas de un modo más personal, historias mías en primera persona o de mis invitados. O también voy a traer invitados muy especiales al canal. Siempre con las temáticas de sucesos un poco particulares, de tipo los llamados paranormales. Y ese tipo de experiencias que nos puedan resultar muy interesantes y curiosas. Y hoy traigo un invitado que estoy empezando por mi círculo más cercano. Ya les había contado la historia de la casa de mis abuelos en Cali, donde actualmente está viviendo mi madre y mi hermano. En esa casa, como ustedes habrán visto, si vieron la historia, y si no, los invito a que vayan a ver ese video en la playlist. Donde el video se titula La Casa de Mis Abuelos, donde cuento un poco la historia de esta casa. Porque esta casa tiene mucha historia y muchas historias. Y yo le había encargado a mi madre y a mi hermano el favor que si sucedían cosas especiales, como siempre, porque ahí siempre, generalmente suceden, estuvieran un poco alertas y un poco disponibles de pronto si podrían hacer un video o algo así. Mi hermano me está colaborando en ese sentido. Y a pesar de que está enfermito, tiene gripa y no se siente muy bien, él nos quiso realizar un video que grabó en la madrugada, el cual voy a compartirles y vamos a comentar un poco al respecto. Entonces los dejo con el video y espero muy pronto sus opiniones, que me las puedan dejar en los comentarios. Vamos con el video. Este es el exterior de mi casa, construida hace aproximadamente 70 años por mis abuelos. Es un lugar tranquilo, apacible, donde hemos crecido la mayoría de los integrantes de esta familia. Sus espacios son amplios y se conserva la identidad original que tuvo desde sus comienzos. Se ha procurado mantener la originalidad en todos los espacios. Y hablando de espacio, hay suficiente para las mascotas. Todos los días. A eso, a las 3 de la madrugada, ocurre un fenómeno extraño sobre el tejado de esta casa. Se escucha a una persona corriendo encima de las tejas. Cualquiera dirá, no, es que esta casa es muy vieja y las tejas se rompen solas, las maderas se acomodan, hay animales. Es cierto en parte, hay un animal que aparece y es un gato. Pero ese gato, nadie en el vecindario ha podido descifrar dónde vive, de dónde sale y a dónde va a parar. ¿Por qué llega aquí a las 3 de la madrugada, a 3 y media más o menos? No lo sabemos. Lo único que quiero hacer en este momentico es invitarlos para que vengan conmigo y ceder un paseo a las 3 y media de la mañana. Los invitamos, Oscar. Caminen y nos acompañan. Falta poco. Estos dos amigos son mis alarmas naturales. Ellos me avisan porque tienen un oído extraordinario y un olfato que va más allá de las capacidades humanas. Permanentemente están conmigo aquí en la casa. Entonces son muy confiables sus advertencias. Las miradas preocupadas de mi perro y de mi gato me ponen alerta. Porque generalmente ellos nos ocupan de un gato. Y lo que se oyen aquí son gritos. Gritos estremecedores. Vamos a investigar. Generalmente no me gusta mucho salir hasta ahora. Pero no nos queda otra alternativa y vamos a dar una vuelta por la casa. A ver qué vemos. Está lloviendo un poco. Mirenlo allá arriba. ¿Lo ven? Ese es un gato. Pero los ríos que se oyen... Oigan. Sonríos más pesados. Sonríos más pesados. Como de personas. Sonríos pesados. Y se oyen... Sobre todo el tejado de la casa. Vamos a mirar la parte de atrás. Miren aquí. Mi perro y mi perro y mi gato se quedan un poquito preocupados. Ellos son muy unidos y cuando están asustados tienen esa actitud. Vamos a mirar la parte de atrás. Vamos a mirar la parte de atrás. Está lloviendo un poco. Y de pronto no se ve bien. El cielo raso está en mal estado. Y allá se pueden esconder muchas cosas. Es una especie de túnel que permaneció en la casa desde que se hizo. Y nunca se ha tapado. No, pues... No tengo explicación. Son las... Tres y media de la mañana. Y a esta hora es cuando ocurren... Estas cosas. Bueno muchachos. Aquí estoy de nuevo. Hice la tarea de investigar. Hoy tampoco vimos nada, pero... Vamos a tratar de dormir. Estamos cansados, yo sé. Pero vamos a tratar de dormir. Yo sé que mañana será otro día y bueno, esperemos que no se repita. Lo mismo de siempre. Así como se dieron cuenta, las cosas ocurren día tras día en esta casa a las tres y media de la mañana. Por eso tengo este aspecto de la mañana. Por eso tengo este aspecto de cansado. Porque es un poco duro. Y es intolerable sobre todo por ellos. Ellos son muy nerviosos y muy perceptivos. Esperamos que alguien te hagan respuesta para este misterio. ¿Qué es lo que acontece sobre el tejado de esta casa? A las tres y media de la mañana. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego. Hermano, muchas gracias por habernos enviado esta grabación. Que fue un esfuerzo de parte tuya a las tres de la mañana levantarte. Y puedo entender, viendo las imágenes, la tensión, veo el comportamiento de Oscar y de Quique. Y me doy cuenta que sí están asustaditos. Efectivamente, ahí en ese barrio hay gatos. Y es normal que haya gatos en los tejados. Pero yo entiendo que, además te conozco y sé que no eres una persona asustadiza. Y sé que si tú hiciste este video, es porque te diste cuenta que hay algo que no anda muy bien. De todas maneras, por favor, estás atento, alerta a lo que nos puedas enviar. Y nos tienes informados respecto a la casa. Amigos, sí, vimos que está el gatico. De todas formas, esos pasos me llaman la atención lo que dice no solo mi hermano, sino también mi mamá. Que escuchan estos pasos pesados. Porque todos sabemos, reconocemos los pasos de un ratoncito, o de una limaña, o de un gato. Que son bastante sigilosos a una persona o a algo más pesado. Bueno, ustedes vieron ese orificio que hay ahí, que es como un entretecho realmente. No es propio el techo, sino un entretecho. Como entre el cielo raso y el techo. Esas casas tan antiguas, tan viejas, tienen esos espacios enormes. Es un socavón oscurísimo. Ahí no se ve absolutamente nada. Y les puedo decir que sí, de noche, ahí, pues, ese tipo de ruidos, ese grito tan tremendo puede ser un gato. Efectivamente, pero de todas maneras me llamó la atención la actitud de Oscar, ahí arrunchadito. Yo diría que Oscar, el perrito, ¿no? Él es un pitbull enorme y parecía como hacerse chiquitico al lado, o más bien detrás de Quique. Estaba ahí, pegadito a Quique, como asustado. Los gatos, de pronto, están más acostumbrados. Sin embargo, me llamó la atención el hecho de que el gato que es macho y que defiende su territorio, ¿por qué no fue a ver? ¿No? Porque si se trataba de un gato invasor, Quique, que es un gato cazador y es un gato que defiende su territorio, y él va, él sabe, él puede subir al tejado porque él tiene su modo de subirse, porque estaba como las patitas escondidas, como quien dice, yo de aquí no me muevo. Pues, todo eso, digamos que me parecieron señales de que la cosa sí está como por un lado extraño. Además, les voy a contar que una noche, una de las gatitas de mi mamá, ellos tienen tres gatos, Luna, Frida, que son dos hermanitas negritas, son gatitas negras, y Quique, el que vieron en el video, y el papá de todos es Oscar, que los adora y los cuida. Una noche, Frida se perdió, y ellos estaban desesperados buscándola, decían, ¿dónde está Frida? Bueno, se habrá ido al techo o algo, pero mi hermano me explica que la noche que Frida desapareció, ellos oyeron un grito, como cuando, como si alguien la hubiera agarrado, entonces ellos salieron a mirar dónde estaba y no la vieron. Dijeron, qué raro ese grito, Frida, ¿dónde está Frida? Ella se perdió como por dos días, y ellos angustiadísimos, y una noche, de un momento a otro, apareció. Y la gatita apareció con actitud de ya no querer volver a subirse al techo, nunca más. Le cogió miedo al techo. No sé, ese techo hay que mirar, hay que examinar qué está pasando allí, y bueno amigos, si hay algo especial que suceda y se pueda documentar, pues yo se los traeré, y los tendré al tanto de todo. Gracias amigos, por haber visto el video, espero que de alguna manera lo hayan disfrutado, y nos vemos muy pronto, sea un jueves o un sábado, aquí en Mystery Channel. No olviden dejar sus opiniones, sus sugerencias para otros temas que les interese, y bueno amigos, hasta pronto, y que estén muy bien. Gracias por ver el video.